Tres escenarios, dos personajes, largos planos secuencia, un amor anticonvencional. Treguas con una concepción teatral sucede en muy poco tiempo en un festival de cine. Una actriz y un guionista, amigos y amantes, desde hace diez años, se reencuentran una vez más y viven con intensidad su romance. ¿Diez años? Diez años y pico. ¿En serio que llevamos diez años? Y pico, concretamente. Joder. Me apetecía a la hora de afrontar un primer largometraje, centrarme sobre todo en eso, en personajes, en todas las cosas que tienen que decir, que los sentimientos vayan a través de lo que están verbalizando y sobre todo de lo que no dicen. Mario Hernández ha dirigido su primer largo, que se alzó con tres premios en el Festival de Cine de Alicante. Mejor guión, película y actriz. Bruna Cusí, excelente junto a Salva Reina. Ambos ocupan la pantalla durante la hora y media de metraje. No voy a dejar que nada cambie porque no quiero que nada cambie. Y esto va a ser así mientras que los dos queramos. Es que no lo vas a poder evitar. Lo ensayamos cronológicamente y en realidad para mí la sensación fue que rodábamos ensayando. Que eso en realidad para mí es algo muy bueno porque te da como la libertad de repetir las tomas y de que en cada toma puedas aportar cosas distintas, probar y que al final el resultado y el montaje final es lo que no es la función de teatro, es lo que el espectador verá. Diálogos incesantes, unos con chispa, otros más profundos, entre dos personas que en su vida habitual tienen pareja estable, pero que cada año se reencuentran sabiendo lo que hay, unas horas contadas y hasta el año siguiente. ¿Tú crees que quedamos con nuestro pasado? ¿Qué? Lo nuestro, lo que hacemos. ¿Crees que es como una forma de quedar con nuestro yo de hace diez años? Era un trabajo muy intenso a nivel actoral, estábamos muy desnudos en todas las acepciones de la palabra, emocionalmente y físicamente y eso tiene su complejidad y su intensidad. Hay conversaciones reflexivas acerca de las relaciones, la sinceridad, los celos, hay un amor no romántico, intrínsecamente racional y emocional, una historia pura siempre al borde de traspasar el límite de lo acordado. Somos mentirosos por naturaleza, llevamos diez años mintiendo, siempre le hemos mentido a alguien, claro, yo le soy infiel a mi novio, pero no te puedes ser infiel a ti porque ya le soy infiel a mi novio o yo qué sé. Para que me va a flotar la cabeza. O igual. Es una antihistoria de amor, porque en las comedias románticas o en los dramas románticos, la película termina cuando los protagonistas se dicen te quiero, esa es la pregunta que planea durante todo ese tipo de películas, ¿se van a querer o no? En este sentido la película empieza cuando los protagonistas se dicen te quiero, empieza el marrón. Igual necesitamos treguas de una vida feliz, ¿no? Yo creo que necesitamos treguas de todo. Tregua se emparenta con películas como Antes del amanecer de Richard Linklater y sus dos secuelas. Quizá los protagonistas vuelvan a encontrarse también años después, esa es la idea.